Muy bien, impecable entonces Liverpool ahora, claro, Bava dijo para arriba y para arriba dijo Bava porque veía que Peñarol se le metía, ¿no? Y estaba cerca, así que bueno, esperemos a ver qué pasa Liverpool presiona, Peñarol quiere salir pero no puede, ahora había un contragolpe ahí estaba o adelantado o falta, no me quedó claro que cobró, lo cierto que sale Gritos con la pelota va para izquierdo, izquierdo con la pelota, cegando al minuto 25, levanta izquierdo hacia arriba salto vecino, gana Coelho, derriba, 0-0 está el partido, Meri que luchaba, la saca Critóforo Sebastián Rodríguez, doble marcado y Liverpool que presiona, perdió la pelota Rodríguez pelea del piso Medina que se la ceba, toca hacia atrás para que venga Ferérico Pereira Pereira tira el pelotazo largo, ataca a Liverpool, va a Luciano Rodríguez, corre, cega Luciano por el fondo, aguanta, lo marca Mace Oliveira, sigue Luciano inteligente, hace la pausa toca atrás para que juegue Pereira, Pereira que va, un poquito con libertad y por izquierda levanta al centro, Pereira sacó Menose, pero viene ahora Zamudio, corre, cega, solo por un costado, levanta al centro, segundo palo pasan todos, Ventacura al medio, cabezazo, sacó la defensa de Palomita Coelho y si te Luciano Rodríguez, se mete al área, aguanta, toca atrás, Ventacura y estamos vamos, gol, 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 de Liverpool, de Liverpool, gran jugada, de Luciano Rodríguez aguantó, aguantó, hasta que la pudo tocar para Ventancur, que sega solo y la manda a guardar 25 minutos, Peñarol pierde 1 a 0, gana Liverpool, explota la tribuna, visitante Eugenio. Y ahora, ¿cómo hará Peñarol para hacer 4 goles? Es muy difícil, no se debe pegar al caído en el suelo, esto no es la historia, pero lo cierto es que este equipo de Liverpool, un equipo humilde que ha ido trabajando al paso de los años, al paso del tiempo y logrado cosas importantes, en este momento está a punto de coronarse campeón a esta altura va 3 a 0. 3 a 0 global para Liverpool, de Ruber Ventancur, el que anotó en la ida el segundo, anota el primero en este partido, el tercero en la serie. Estaba dejando muchos espacios Peñarol Eugenio, la verdad que yo no entiendo, muchos espacios Peñarol, Pereira no hizo el gol de milagro porque cabeció con la cabeza torcida, sin dirección de arco, muchos espacios de aquí rellagar a la cabeza, yo no lo quería decir, para no darle mala suerte, no hinchamos ni por uno ni por otro, somos futboleros nomás, pero era obvio que si no ajustaba era bravo, ¿no compañero? La defensa de Peñarol en todo el campeonato fue muy deficiente, hizo agua por todos lados y si nosotros vemos los partidos que Peñarol empató sobre la obra o ganó sobre la obra son la mayoría de ellos. En este partido, por ejemplo, Peñarol se fue hacia adelante con todo ímpetu, con todas ganas y no pudo entrar en el área de Liverpool. Al Malón, y al Malón también Peñarol ha conseguido, dijeran los hinchas de Peñarol, a lo Peñarol, a lo Peñarol, pero no siempre sucede. En este caso, Liverpool con inteligencia fue tocando a la pelota, llevando despacio hacia adelante y cuando tuvo un espacio remató y gol. Era previsible y ahora sí que los nervios de Peñarol le van a jugar en contra, va perdiendo 3 a 0, el tiempo va pasando. ¿Cuántos minutos van Ezequiel? Tenemos exactamente 28, a los 26 fue el gol, si no me equivoco, ahora actualizamos, pero tenemos 28, va Coelho, levanta el centro, saca la pelota a Anthony, Meri que mete, hace un costado, la pelota la viene corriendo Masada, la deja salir afuera, ahí Bentancur, lateral que va a ser Peñarol igual, porque la tocó el de Liverpool, lateral que ya hace Masada rápido, sí. Lo único que lo puede ayudar a Peñarol es hacer un gol ahora. Y ahora la hinchada de Liverpool, del sector visitante, prácticamente mil personas que cantan, que alientan, que empiezan a palpitar. Liverpool campeón Uruguay, la va a chequear el VAR, en principio está pulsado, van a revisar si es roja o no, pero bueno, a ver, le fue grosero compañero, abajo, con los tapones hacia adelante, de atrás, aparte había hecho otra falta, en esa misma jugada, bajó a uno y fue a bajar el otro. A ver, a ver, ah, le vuelve, uh, se equivoca. Dice que la roja, no, bueno, está bien, está bien. Para mí, se equivoca feo, eh. Amariza finalmente, me hizo tachar la planilla, esta cosa de la tecnología de los nuevos tiempos, que por suerte usted, Eugenio, no está muy empapado, sino otra vez a acomodar la planilla, sí. Qué dinero bien pagado de los hinchas de Liverpool para ver a la Liverpool campeón. Yo digo que sí, ¿no? Bueno, se va Luciano Rodríguez, aplaudido, hasta que la mano quede roja por la gente de Liverpool, porque hizo un gran campeonato Luciano Rodríguez. Entra con la número 7, Renzo Machado. Gran campeonato Luciano Rodríguez, campeón del mundo con la sub-20, mitad de año, eh. El error, en este caso, no fue del árbitro, sino del VAR. Ahora la quedaron los del VAR. Claro, pero claro, pero le fue tremendo como le fue, compañero, eh. Yo sé que el monitor está medio bravo para que usted se apose, pero mire, mire, a ver ahora que el monitor está corriendo, es roja, ¿no? Ah, toca la pelota. No solamente eso, corrió a uno, lo pateó y lo tiró. Corrió, salió corriendo, agarró a otro, lo pateó y lo tiró. Mamita querida. Está bien, dos por uno, mató a dos pájaros de un solo tiro, ese dicho sí lo conoce, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, bueno, entonces el juez ahora baja su puntaje, pero no por él, eh, sino por el VAR. Bueno, muy bien, este, yo le traigo cosas de su época, ¿vio? ¿Cuántos faltan? Soy bueno. Y bueno, ¿ya estamos? ¿O no? ¿Cuántos tenemos? Eh, ya estamos. Siete más vamos a jugar. A partir de este momento, ya estamos en 45 en adelante. Siete más. Bueno, sí. ¿Será hasta que Peñalola con un gol? Y bueno, para, como decían los entes, que le regalen un gol a la hinchada, que cenó el estadio, pagó un traga carísima. Debe pasar por ahí, ¿no, compañero? Digo yo. Probablemente, por lo menos esa es la, lo que aparentemente se sospecha. Ojalá que no, ojalá que sea una equivocación mía. Y se viene Cine por el segundo, el toque al medio y está. Y si le pegaba de primero podía estar, pero sacó como pudo Peñarol con Díaz, se la gana Renzo Machado, corta amasada. Pelea amasada, que al final no fue pulsado. Levanta sobre la mitad de la cancha, ahora corta otro de gran partido a la Medina. Medina que baja la pelota para Barrios. Barrios que viene tocando para Pereira, Pereira para Barrios. Sentir ahora con todo Sebastián Rodríguez sacando afuera lateral para Liverpool. Entonces, bueno, si Enzo está escuchando, le pedimos ahí porque ahora el marcador iba bien, pero los minutos se descontroló. Está mal eso, no vamos 29 minutos. Vamos 90 y pico, ¿no? Yo ahora también se me descontroló acá. Pero bueno, ya estamos en la recta final, estamos jugando 7 de descuento. El saludo grande para Alberto, para Sonia, para Walter, que está por ahí del otro lado. Muchísimas gracias a todos y a todos. Tenemos 47 minutos de 56, si no me equivoco. Bueno, ahora otro atribulca, otro contronazo con jugadores de Peñarol, con jugadores de lo que es de Liverpool. Y esto se sigue enfriando, compañero. Debe ser muy difícil para los jugadores de Peñarol este año. Muy difícil y terminar de esta forma más difícil. La hinchada lo sabe, por eso lo silban. Y va Siles, se ranula el partido, va tirando la pelota hacia atrás. Y viene quedando Anthony, Anthony con la bola. Se viene ahora tirando hacia atrás Liverpool, que toca para acá, para esa derecha, izquierda, moviendo la bola. Va para que venga Barrios. Barrios con la pelota al pie, viene tirando la pelota hacia atrás. Ahí para el juez el partido porque hay falta. Contra Medina, ahí lo hace rápido. Va para Siles, Siles tira un sombrerito, sacó Coelho. Liverpool, que por ahora estaría saliendo campeón uruguayo. Peñarol, vicecampeón uruguayo, ¿no? Y ahora Sebastián Rodríguez, que termina cometiendo falta. Y tiro libre para Liverpool en un costado de la cancha. Los jugadores en el banco están deseando que termine para gritar campeón, compañero. Peñarol corre toda la cancha buscando la pelota y no la encuentra. Calma, pide Matonte, ¿eh? Calma, pide Matonte. Así que, bueno, estamos llegando a los 95 minutos y medio. Va Abel Hernández con la bola. Sale Menose. Menose que va. Quiere Menose. Insiste Menose. Pierde la pelota Menose. Roba Liverpool. Y sale Liverpool hacia adelante. Tocó para Siles. Siles para Medina. Medina y la pelota. El pelotazo largo hacia adelante. Ahora retrocede el partido. Y ahí amarilla para Abel Hernández. Que tiró un golpe sin pelota. La sacó Barata, a ver, Hernández, ¿eh? La sacó Barata, sí. Son varios los jugadores de Peñarol que la han sacado Barata. Eso descalifica bastante al juez. Por acá dice... ¿Cómo calificás esta imagen de hoy este campeonato? Le pregunto al comentarista. ¿Qué pasa en Peñarol? Dice. Con los jugadores que tenemos de jerarquía. Saludos, Raúl. A mí me parece que el tema no está solamente en los jugadores. Hay aparentemente todo un mar de fondo en la dirigencia, entre los jugadores y entre los técnicos. Un equipo grande que cambia tres veces de técnico en un año es una cosa muy sugestiva. Eso es. Sí, sí, sí. La verdad que sí, ¿no? La verdad que fue entonces una cosa bastante, bastante subjetiva. 96 minutos, entonces Peñarol que buca. Se va a terminar el encuentro. La pelota trabada en la mitad de la cancha. Ocampo que va. Díaz que mete. La pelota que rebota. Ahora ahí la pelota para Siles. Siles se venía, pero el juez retrocede. Entonces hay falta. Con toda van los jugadores de lo que es entonces Peñarol. Se va a acabar, ¿eh? Se va a acabar el partido. Se va a terminar el encuentro, señoras y señores. Ya estamos con tiempo cumplido. Está todo el banco expectante, ¿no? Este campeonato merecido. Campeón uruguayo. Es justo Liverpool campeón uruguayo, ¿no, compañero? Totalmente. Ahora el tema es que nosotros los uruguayos cometemos el error de comparar Peñarol con Nacional. Y no nos miramos. No miramos todo el bosque. Entonces, por esa causa es que nunca podemos pasar ni siquiera la primera fase de la Libertadores y a veces ni siquiera de la Sudamericana. Comparamos a Peñarol con Nacional. Si uno está bien y el otro está mal, estamos felices. ¡Qué tontos! No, claro, sí, señores. La pelota va para atrás. Se viene ahora Sile. Levanta el centro hacia el medio. Queda y no más. Pereira que lucha. Toca atrás Pereira. Se termina el partido. Se va a terminar. Tiempo cumplido, señoras y señores. No pudo. Peñarol da la vuelta en su casa. Liverpool, que por algún momento tuvo algún momento abajo, pero que después levantó Belvedere, donde ha ganado más de lo que ha perdido. Ahora hay falta y se termina el partido. ¡Se terminó el partido! Liverpool es el campeón uruguaso. El negro es la cuchilla. Por primera vez es campeón uruguaso. Liverpool, la locura que se desata. Liverpool, campeón uruguaso 2023. Escuchamos a Eugenio Hernández con el comentario. Este desenlace me hace acordar a los campeonatos donde no ganaron ni Peñarol ni Nacional. Me acuerdo, me acuerdo de Wander, me acuerdo de Progreso, me acuerdo de Danubio, me acuerdo de Defensor, de tantos equipos chicos que supieron ganarle a los grandes el campeonato uruguayo con la potencia económica y política que tienen en la AUF los cuadros grandes, dominando y determinando partidos y aún influenciando a jueces. Esto no es una cosa desconocida. Todos lo sabemos. Entonces, cuando un cuadro que no es ni Peñarol ni Nacional gana un campeonato, es para felicitarlo por todo lo alto. Entonces, ahora yo me acuerdo y quiero saludar a Jorge Altés. Jorge Altés, entrenador de goleros, golero de Liverpool de muchos años y de Huracán Bus, mi querido Huracán Busseo, debe estar muy feliz y con toda razón. Salud, Jorge. Salud, Liverpool Fútbol Club. Salud, la cuchilla. Belvedere, un cuadro de barrio, porque es un cuadro de barrio, que le ha ganado a Linajudo Peñarol, campeón de América y del mundo. Y en cuanto a Peñarol, yo me acuerdo de la película de Cantinflas, Sube y Baja. Sube y Baja. Así es la vida. Así es el fútbol. Así son todas las cosas. Felicitaciones a Liverpool y Peñarol a seguir remando, adelantando y tratando de salir adelante de esta situación tan difícil, deportiva, económica y anímica que está atravesando. Lo cierto es que Liverpool es un digno y justo campeón. Bueno, quiero repetir otra vez esta promoción, que se están juntando firmas para lograr un plebiscito que modifique el artículo 52 de la ley 18.212, acerca de una ley de deuda justa. Infórmese, amigo, 0800 1146. A ti Ezequiel, a los oyentes, muchas gracias por la atención prestada. Agradecido a Dios por darme la vida y concederme este privilegio de estar junto contigo, transmitiendo lo que vemos en forma acertada o desacertada, pero por lo menos transmitiendo lo que vemos. Amigos, esto ha sido todo hasta ahora, hasta la próxima jornada deportiva. Muchas gracias. Adelante, Ezequiel. Muchísimas gracias, Eugenio. Le mando un abrazo grande, que tenga buen fin de semana. Gracias de corazón por este gran trabajo, por acompañarme, por los comentarios. Y bueno, se va la última transmisión del año de Deporte Libre Radio. Quiero agradecerles a todas y a todos por habernos apoyado, por habernos escuchado, por estar siempre ahí prendido, por elegir nuestras humildes transmisiones que hemos hecho con mucho esfuerzo, que hemos hecho de corazón, sepan disculpar algún error, pero bueno, finalmente terminó saliendo entonces campeón Liverpool. El abrazo apretado para todas y para todos. Y muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Sí. Sí.